Y buscamos una mano pues inocente como el licenciado Gabriel Franco Ahí está, el ganador Ahí está, ¿verdad? Alejemos la copa para que se vea que es el... Ahí está, miren Y es... Muy bien Y el nombre es... Ya lo escucharon, ¿verdad? Ya lo escucharon Representando 88.9, Carmen Barriento ¡Eso, eso, Carmen! ¡Bravo, Carmen! ¡Carmen! ¡Felicidades, Carmen! Gracias ¡La foto, la foto, la foto! ¡La foto, la foto, la foto, hombre! ¡Muy bien! ¡Felicidades, Carmen Barrientos! Ahí le van a... Nuestro personal le está diciendo de qué forma...